La delincuencia se disminuye cuando todas las autoridades se suman a ello. Por eso la Municipalidad Provincial de Satipo, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, organizaron la Ronda Mixta, donde participó las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, las Juntas Vecinales Comunales, Serenazgo y la Policía Nacional. Igualde, lo hizo para pasar lista con la Juntas Vecinales. Continúen, Tínico. Continúen. La Ronda Mixta se dio inicio a las 9 de la noche. El punto de concentración fue las instalaciones de la Policía Nacional Satipo, donde el personal recibieron algunas recomendaciones por parte del comisario de Satipo, el comandante Henry Chingayaja. El trabajo que ustedes hacen es muy importante, muy importante. Honestamente, me siento orgulloso de que estén acá. Me siento muy feliz de que estén acá. Pero en realidad eso somos. Los que estamos a veces queriendo hacer algo más, somos locos. Somos gente que quiere algo más, en beneficio. Después de ese tipo, dice que está durmiendo, dice que no le interesa, dice que para rajando, dice que habla mal. Beneficio de todo. Así que, los felicito nuevamente. Solamente tengo palabras de agradecimiento y de felicitación a todos ustedes. Las juntas vecinales, debidamente organizadas, se desplazaron en los vehículos de serenazgo, primero hacia el Puente Rujo. En esta ronda mixta, los lugares que se intervinieron fueron sector Jorge Chávez, Natalio Sánchez, todo el circuito del Malecón, desde Natalio Sánchez hasta el sector 8 de Octubre y Miguel Grau. Asimismo, el sector de la Florida, sector Venecia, La Colmena, San José y Santa Leonor. ¡Felicitas! ¡Felicitas! Durante el recorrido se intervino a personas que se encontraban consumiendo sustancias tóxicas, asimismo menores de edad libando licor, incluso uno de ellos portaba un arma blanca. En esta ronda mixta estuvo al mando del suboficial Robert García y por parte de la Municipalidad de Zatipo, el señor Pablo Rojas, jefe de la División de Participación Vecinal. Todo esto se realiza en horas de la noche con la única finalidad de combatir la delincuencia en nuestra provincia, ya que las juntas vecinales tienen el fiel compromiso de ayudar a las autoridades. Juntos tendremos una ciudad segura.